Música 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 Y yo decirles finalmente hemos venido a cantarles este desperdorio que ustedes han hecho a lo largo de 35 años éxitos, día tras día, y la verdad que no hay formas, no hay movimientos, no hay palabras para yo agradecerles del alma esto que estoy haciendo es la manita que uno usa en WhatsApp la conocemos todos, la verdad eso les doy a ustedes todos lo que traen aquí todos hagamos esto, vengan levántenlas arriba abran las manos démosle gracias a Dios arriba, arriba, arriba Dios todo poderoso porque le demos todo ahí si por cualquier cosa quieren bailar y los hombres no quieren bailar usted me avisa yo bajo y bailo con esta negra y los hombres acariciando mis manos sonras para dar en el centro de mi voz pudo ser feliz y estoy en mi vida en mi vida en mi vida y en mi vida y en mi vida y en mi vida todo el mundo a la piel a la piel se compasa que juego mi vida pero siento que mi alma está perdida y en mi vida y en mi vida y en mi vida y en mi vida soy un triste payaso en mi vida y en mi vida y en mi vida el sol sufriendo ¡El aplauso para el peñinco! Uno de mis grandes artistas de mis grandes amigos de siempre es un honor que esté conmigo y no me siento como se encuentra hay el sol soy un triste payaso que en medio de la noche me pierde en la penumbra con mi risa y mi nalcón no puedo solo por la cristalina no sé todo sin ti los mares de las playas se van se piñen los colores de gris oír todo en soledad no sé si puedo verte después no sé que de mi vida serás sin él lucido azul del dulce que no me alumbra ya no me alumbra ya y hoy quiero saborear mi dolor yo cuido con pasión y verdad la historia es que este amor se escribió para la felicidad que no me alumbra ya que no me alumbra ya no me alumbra ya y hoy yo me alumbra y y y Gracias por ver el video.